El colega millas me graba El colega sweetjay no le promete Pero soy el music No, yo no, yo no me he querido decir Mi nombre es Jacob Muñaz Me encanta contar historias Me probarán de personcha No, 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 no No, 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 no No, no, no te voy a decir Que no me he dicho Por eso lo mantengo escutinito Gracias Gente Creo que me quedo por acá No creas que no lo pienso Yo siempre por algo Y de qué se pida ella Hasta el coño Y es normal Solo será un tiempo Y ya sabes Me quedo relajado Por acá Me llaman ratón Mis billetes, mis dientes Mis tales como yo Con pocos recursos Pero solo matrículas Y sobresalientes Sin copiar ni estudiar En todo el curso De este río Fluyo Soy Rakim en el Nilo No sé de quién Heredé como vacilo Mi padre un jugador Supongo nunca le he visto Seguro que vería el percal Yo haría lo mismo Así de rough El terciopelo Da un en el quiero Chorando botellas Con capuchas con pelo Con las tres supuestas Vida de la fiesta Del otro sabemos bien Nos joda y nos tuesta Y tengo cincuenta mil rimas Y repito las que me molan Yo las llamo primas Fácil viene Fácil se va No en esto Y el hablar Ha llegado un punto En que me parece vulgar Y ni me molesto Tomador en las frecuencias Que al frecuento Afluente En un mundo frío No hay buprofero Creo que me quedo por acá No creas que no Lo pienso Yo siempre podrán Por fin creo que es vida Que ya está el todo Y es normal Solo será un tiempo Y ya está Me quedo relajado Por acá Me quedo por acá Me quedo relajado Por acá Me quedo relajado Por acá Me quedo relajado Sin perigo He aguantado bien Días y días Mujeres querían boletín Joder como sois las vías Como la típica Del par de amigas Que quieren probar a ver Si su novio se la tira Mi colega me dijo Ya con quien quieres que haga A mi tanta atención La verdad me halaga Y estas chavalas En vez de tanta Pantanima puta Las cosas hay que hablarlas Así en Manteja estaba claro Si hermano me la follé Si hubiéramos hablado Hubiéramos follado Los tres Los tres Predica la verdad Church Tabernáculo Vosotros cambiamos el Cali Y ellos la mentira El cerco de tu boca Se va anaranjando No te me acerques Ni siquiera le dime que está guapo Lo que hacemos Como solo sabe hasta el papa Entre los nuevos y los viejos Son menuda traca Y di nos mira la peña A este punto del mapa No tienes pa' comer puta Arróbate unos lácteos Creo que me quedo por acá No creas que en todo Que soy yo siempre por ahí Y de mi su vida Ella es tan coño Y es normal Solo será un tiempo Y ya está Me quedo relajado por acá Me quedo relajado por acá Me quedo relajado por acá Me quedo por acá Me quedo por acá Y ya está